Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos como cada sábado con más temas referentes a las incubadoras y referentes a la incubación. La pasada semana, pues hacíamos un vídeo que no esperábamos ni mucho menos que hubiese tenido el resultado que al final ha obtenido entre vosotros. Parece ser que os ha gustado. Es este vídeo de aquí, aquí os dejo el enlace, donde hablamos de cómo conseguir más pollitos. ¿Cómo? Con un truco muy fácil para ver la humedad relativa que realmente tenemos en nuestra incubadora. O mejor dicho, saber si nuestros médicos nos están engañando o no. Y si lo hace, pues ver qué diferencia de error puede tener para nosotros tenerlo en cuenta a la hora de calcular la humedad relativa. Y ya de paso, para los que nos pedís una y otra vez que compartamos las incubadoras que hemos hecho aquí en nuestro canal hasta el momento, aquí tenéis otro enlace donde metemos todas las incubadoras que vamos haciendo en nuestro canal. Hoy, como os prometía ya hace tiempo, tengo por aquí una incubadora de muchos años que nos da muy buenos resultados y que la tenemos para diferentes incubaciones y así poquito a poco ir generando contenido. Ahora mismo está en una incubación de huevos de gallina. Y os voy a contar prácticamente todo acerca de esta incubadora que tan buenos resultados nos ha dado prácticamente siempre. Te vamos a contar cositas, las que tienes, por qué se las hemos hecho, que hemos modificado algunas veces. Ya te digo, quédate porque este vídeo puede resultarte interesante a la hora de ver ideas para tu próximo proyecto de incubación o de incubadora casera. Y aquí tenéis a las protagonistas del día de hoy. Está todavía todo por encima porque estamos haciendo todavía cosas en la casa, de pintura y demás, pero provisionalmente le hemos buscado este rinconcito. Le tenemos ese plástico, ese hule de mesa debajo para que no llene de moho la parte del suelo porque por la parte de abajo no cierra muy herméticamente que digamos y por ahí, por el contraste de temperaturas de dentro a fuera y de humedad, evidentemente, pues gotea un poquito, ¿vale? Lo vamos recogiendo pero sobre todo para que no manche. Ya veis que ni el termostato es una cosa fuera del otro mundo. Un termostato chino, ahí tenemos un pulverizador pequeñito, un botecito de perfume que lo tenemos ahí siempre con un poquito de agua. Normalmente, si veo que la humedad nos está dando problemas, lo metemos dentro para que esté a una temperatura igual que la de la incubadora y así no hay ese shock térmico de ahora mismo del agua de fuera con la temperatura de dentro. Y fijaros, pues los agujeros que tiene en la parte de arriba que están con silicona, que están sellados porque ya de aquí, de esta caja, de este congelador, pues veníamos haciendo diferentes pruebas y diferentes cosas con la renovación del aire, siempre teniendo en cuenta que no afectará a los parámetros de incubación. Aquí en el lateral se ve un poquito más oscuro, pero quería mostraros pues los agujeros que tiene, ¿veis? Allí al fondo tiene otro, tiene en el otro lateral pues exactamente igual y hay algunos agujeros que no están sellados fijos. ¿Por qué? Porque los utilizo si la humedad me da ya demasiados problemas de que está por los suelos y no consigo subirla, pues entonces sacrifico algunos de los agujeros de renovación del aire para hacerla subir, para que no tengamos tanta pérdida. Pero recuerda que siempre tiene que haber una oxigenación, una renovación del aire interior. Y aquí tenemos pues este enchufe que fue pues una bombilla que le pusimos en el interior, una bombilla fría de ahorro energético, pues para poder grabar en el interior nuestras cosas y demás. Para poder tener una luz extra dentro de la incubadora, que normalmente pues está apagada. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la incubadora y te muestro lo que hay dentro. Y esto es lo que hay, ¿veis? Esta es la bombilla que os comento. Y para que veáis que siempre tenemos, fijaros, un termómetro digital, además medidor de humedad, uno por aquí de alcohol y allí otro de alcohol con refuerzo de madera. Ya estáis viendo cómo lo tenemos distribuido. Ahora mismo pues estamos con la incubación de unos huevos de gallina y fijaros los vasos de agua que tengo ahora. Tres vasos grandes y aquí en la puerta estos ganchos con dos vasitos pequeños. Cinco vasos, dos pequeños y tres grandes, lo que necesitamos para conseguir un 60 y poco de humedad relativa. Me decís, ¿por qué no le pone los ganchos para los vasos en los laterales como normalmente hace? Pues simplemente porque entonces hay muy poco espacio para andar entre la resistencia, el ventilador, los vasos, por eso decidí ponérselo aquí en la puerta. Menos molestia, más comodidad y además ya estáis viendo que tengo tres vasos más dentro de la incubadora. Ya veis todos los huevos de gallina que hay y en la parte de arriba, que es lo que nos interesa, le he metido un poquito de luz también. Ahí veis la resistencia de silicona, ¿vale? alrededor del ventilador y aquí en esta esquina, pues como por aquí está el termostato, pues justo en esta esquina decidí en este agujero sacar los dos cables de la resistencia de silicona y a la vez el del ventilador para llegar aquí arriba. Os cuento la historia de esto. Ahora mismo el ventilador lo tiene anulado. Mirad, tiene esos taquitos para evitar amortiguaciones y demás, pero donde vivíamos antes, pues estábamos en un alto y por lo visto esas pequeñas vibraciones en el suelo molestaban a los vecinos y para evitar problemas decidí anulárselo. ¿Y qué hicimos? Pues para corregir eso, cogimos la resistencia y abrimos un poquito más el diámetro alrededor. Estaba más pegada al ventilador, yo creo que estaba doble casi por todas partes, pero decidimos llevar los cáncamos a las esquinas, a los extremos, para que el reparto de temperatura fuera mayor. ¿Lo hemos conseguido? Pues sí, pero fijaros, allí al fondo tenemos medio grado más que aquí en este extremo, en esta esquina. Así y todo, estamos con buen margen de temperatura para obtener buenos resultados y evidentemente, pues así la hemos mantenido. Fijaros, ahí está la sonda, ahí a la derecha la veis. Siempre me gusta ponerla normalmente ahí en ese sitio, si la distribución de la incubadora del interior me lo permite. Esta es nuestra incubadora de unos excelentes resultados. Mirad, la temperatura ha caído hasta los 33 grados porque tenemos la puerta abierta y os aseguro que no pasa absolutamente nada porque estemos con la puerta abierta en este tiempo de grabación, que esto se cierra y rápidamente recupera tanto la humedad relativa como la temperatura. Fijaros la condensación que se produce, mirad, veis lo que os digo, en el filo de la incubadora que cae abajo. ¿Veis? Estas gotitas han caído de la parte de arriba al abrir la incubadora. ¿Veis? Ahí le tengo puesto eso. Normalmente le pongo un trapito para que vaya absorbiendo, pero ya digo que es poquita cosa. Y este reloj que tengo en la pared, ya lo habéis visto más de una vez en diferentes vídeos o en los directos que hacemos sobre todo los domingos, pues me gusta mucho porque es grandecito y tiene la temperatura que tenemos aquí dentro de la sala, ya estáis viendo, 15,6 grados centígrados y la humedad relativa, 71%. Me gusta tener una referencia del exterior y así, pues esto me ayuda a entender mejor qué es lo que está ocurriendo en la incubadora adentro con los valores que de vez en cuando se vuelven cambiantes, sobre todo cuando cambiante es el tiempo que tenemos en la calle, ¿no? Si hace días de mucho calor, seco, o si empiezan las tormentas a atravesar Marchena una tras otra. Van cambiando en el exterior y, hombre, es otra referencia más para entender mejor, como te digo, lo que pasa en el interior. Pues esta es la incubadora que mucho me pedíais que os mostrara y de eso ha ido el vídeo de hoy. Ya la habéis visto, no nos hemos guardado nada y te hemos contado todo lo referente a esta incubadora que es la que dejamos en casa para nuestras cosas, ¿no? Como habéis visto, no tiene nada de especial, no es una incubadora que estéticamente podamos decir me la quedo porque qué bonita es, nada de nada. Simplemente por los buenos resultados que nos ha dado a lo largo del tiempo. Por hoy, nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, esperando que todo esto algún día te sea de ayuda.